¡Hola amigos y amigas de S-Avance! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy de nuevo os traigo una aplicación para vuestras Google Cardboard. Este gadget que a mí personalmente me encanta, se ha convertido en mi favorito para el móvil y es que realmente los desarrolladores y Google están poniendo mucho empeño para traer cada vez más contenido sino solo juegos, aplicaciones, sino también vídeos y cosas y conceptos que no habíamos conocido antes en un móvil antes de las Google Cardboard. Hoy os traigo una aplicación para que podáis ver vuestras series, vuestros vídeos o vuestras películas en vuestro terminal y a la vez dentro de estas Google Cardboard lo que va a hacer una especie de efecto cine que parece que... Bueno, os parece no, realmente tenéis la pantalla aquí, pero lo veis completamente cerca y parece que estáis en primera fila de un cine. ¿Cómo se llama esa aplicación? Pues la estáis viendo en la pantalla y es VR Sainema. Una aplicación que es totalmente gratuita, existe también una aplicación Pro, una versión Pro, pero que realmente no es necesario comprarla. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a entrar en la aplicación y vamos a pasar, tenía yo aquí el vídeo ya abierto y lo primero, la pantalla de inicio que os va a salir es esta. La primera de ellas es un botón rojo y uno, o sea, y abajo uno azul. En el botón rojo lo que vamos a ver es lo que estamos viendo, lo que nuestra cámara captará en el momento en el que estamos grabando, algo que, bueno, realmente no es muy útil porque, de cierta manera, para qué queremos estar viendo lo que está viendo la cámara a la vez que tenemos puestas las gafas, sí, al fin y al cabo, es lo mismo que veríamos si nos la quitáramos. Para lo que es realmente útil esta aplicación es para lo que os estaba diciendo, para ver películas, para ver series, para ver vídeos, etc. Y es, se hace dándole al botón de abajo, al botón azul. Aquí accedemos a los últimos vídeos que tenemos descargado, bueno, todas las carpetas, yo tengo aquí en S-Filesplorer, este vídeo que se trata de un trailer del Hombre de Acero, creo que se llama así, de la última de las películas de Superman. He intentado traeros algo más nuevo, pero bueno, intenté traeros el trailer de Sherlock Holmes, de la serie, una serie que os recomiendo a más no poder porque me parece un auténtico serieón, si no lo conocéis, buscadla y veréis las buenas calificaciones que tiene. Bueno, quitando esto, me lo descargué para traeroslo y para hacer la prueba con eso, pero era .mob, la extensión, el formato era .mob y no lo leía esta aplicación. Por lo tanto, una pequeña desventaja que tiene esta versión, la que vais a poder coger y solo ver vídeos en MP4 y en otras, bueno, MP4 bastante común, pero digamos en los formatos de vídeo más comunes porque si no, no lo va a reproducir. Bien, le damos, es tan sencillo como seleccionar el archivo, metemos nuestras gafas en las Google Cardboard que tengo aquí y bueno, pues vosotros no lo veréis, estaréis viendo dos pantallitas, pero yo estoy viendo ahora mismo el trailer tal y como si estuviera, como os comentaba al principio, en primera línea o en primera línea, en primera fila del cine. Es la verdad que una sensación bastante, bastante chula y bueno, no tanto en estas gafas que, como os dije, me costaron apenas 5 dólares y que, digamos, de las menos... de todas las que existen en el mercado son las que tienen... voy a callar esto... de todas las que existen, quizás sean las que tienen peor calidad, las que ofrecen una peor calidad por, bueno, por ser de... no solo de cartón, sino también las lentes son bastante, digamos, malillas. Existen otras opciones que, la verdad, os van a dar unos resultados muy, muy buenos y os van a aislar de una forma totalmente más completa, os van a permitir una visión muchísimo más buena y que os va a dar una experiencia realmente más inmersiva, por así decirlo. ¿Qué tenemos que tener en consideración para reproducirlas en esta aplicación, en VR Sainema? Bueno, pues muy sencillo, lo del formato que os estaba comentando antes y además intentar tener el vídeo, la serie, la película, lo que sea, en la mayor calidad posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos lo bajamos con menos de 720 o incluso con menos de 1080 se nota mucho en cuanto a que el móvil lo tenemos aquí pegado y que las lentes estas lo que hacen, al fin y al cabo, es un efecto de lupa. Por lo tanto, si tiene unos píxeles ya de por sí, que casi lo podemos ver el vídeo al reproducirlo, pero si es de baja calidad vamos a ver unos píxelacos así y realmente, bueno, pues es un poquito peor lo que es esa experiencia, pero desde luego una aplicación muy recomendada, muy interesante y que os recomiendo que probéis que si tenéis las Google Cardboard, no os va a salir ni por nada de dinero y seguro que os vais a aficionar a ver vídeos así, sobre todo algunos que están hechos, pensados para verlos en primera persona con una GoPro y que la verdad quedan bastante, bastante chulos. Así que nada, como siempre comentadme aquí abajo qué os ha parecido, si conocéis otro tipo de aplicaciones o lo que sea, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, dadle a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, smartphone, actualidad sobre Android, tecnología, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.